El próximo domingo 25 de agosto se llevará a cabo una actividad de Zumba a beneficio de la Asociación Esperanza de Vida de Sobrevivientes de Cáncer de Seno en Pérez Celedón. Erika Ceciliano, organizadora de este evento, comentó que darán inicio con Acuazumba durante una hora en las piscinas del Polideportivo, donde contarán con tres instructores. Luego durante dos horas y media estarán realizando Zumba. El costo de la inscripción es de 2.000 colones y lo recaudado será donado en su totalidad a la asociación. A las 9 de la mañana va a entrar Acuazumba en las piscinas del Polideportivo, vienen tres instructores, mi persona y dos más, a 2.000 colones. Toda la plata que se recoge en Zumba y Acuazumba es libre para la Asociación de Sobrevivientes y a las 10 y 15, amenizado por el grupo de 88 Estéreo, el staff de 88 Estéreo, va a haber dos horas y media de Zumba. Entonces desde las 10 y 15 hasta la 1 de la tarde vamos a tener super eventazo de Zumba con instructores invitados desde San Vito, Quepo, Ceredia, San José, para que se lleguen, ¿verdad? 2.000 colones en la entrada y cualquier información nos pueden encontrar en la página del Facebook, tercera edición, recreativa carrera y caminata contra cáncer de mama, o en mi, que es Pasión y Ritmo, sigue la fiesta, que ahí está toda la información y también en la página del Comité Cantonal de Deportes. Además de Zumba se realizará una carrera y caminata, habrán actividades para niños y estará al stand de la asociación en caso de que deseen realizar algún tipo de donativo. Pero sí, lo que es en sí, las actividades fuertes son sábado y domingo, ¿verdad? Que es toda la carrera, caminata, coazumba, zumba, van a haber inflables para niños, cualquier tipo de colaboración que ustedes quieran hacer, diga un donativo a la asociación, bien bien lo pueden hacer ahí. La asociación va a tener un stand de información para que las conozcan, para que sepan en sí el objetivo de ellas. Normalmente son unas de 30 a 40 mujeres que ahorita conforman esa asociación. La actividad es abierta a todo el público y debido a la aceptación que hubo el año pasado, en esta ocasión se esperan aproximadamente 1.500 personas. Bueno, el año pasado hubo más de 800, 900 personas en el colideportivo, este año se espera más de 1.500 personas y más a familias completas. Bueno, entonces es un evento familiar que los invitamos a todos, ¿verdad? De todas partes de nuestro país, de nuestro cantón, que se lleguen, es una bonita causa y de una vez aprovechan y hacen un poco de ejercicio.